Juntos construimos tu sueño. Transformamos la oferta académica 2020. La Universidad Nacional de Loja te ofrece seis carreras en la Facultad de la Energía, las industrias y los recursos naturales no renovables. Estudia con nosotros. Computación, electricidad, electromecánica, ingeniería automotriz, minas, telecomunicaciones. Revisa la oferta académica en www.unl.edu.es 160 años de trayectoria es nuestra garantía para cumplir tu sueño. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar.